Con un récord profesional de seis victorias y cinco derrotas, Mikey Reyes. En su quinto combate a nivel profesional, con récord de tres victorias y una derrota, Rodrigo Pelón García. México contra Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién es quién? Uno es el Pelón, uno es el malicioso y ya aparece el primer derribo, Pube. Así es, era casi inevitable, era cuestión de saber cuándo nada más, si era en los primeros diez segundos o en el primer minuto que intentaba su primer derribo, Malicious Reyes, es clave en su estilo, presiona en todo momento tanto arriba como abajo y le gusta mucho llevar la pelea a ras de lona. Wow, tremenda izquierda y peligrosa, también en la parte alta se nota que tiene buenas armas. ¿Este qué es Mikey Reyes? Ambos, inclusive García tiró un volado que si hubiese llegado a su destino, bueno, hace mucho daño. Creo que va a ser un combate muy intenso, muy emocionante, lo que están por ahora demostrando tanto García como Reyes. Así es, desde el primer segundo el mexicano es el que usted observa a la izquierda de su pantalla, ahora a la derecha y vea nada más la manera en la que camina en guardia zurda. Está Mikey Reyes con sus seis victorias y cinco derrotas. ¿Qué pasa cuando se enfrentan un zurdo contra un diestro? Llega a ver pisotones, cabezazos y hasta rodillazos porque las guardias se encuentran, Pube. Así es, y está cambiando de guardia constantemente Rodrigo, ¿no? A lo mejor es la estrategia que trabajaron para esta pelea. Demenda izquierda, poderosísima. La absorbe de buena manera, luego, luego se levanta, lo cual fue importantísimo para este que es el pelón. Rodrigo García, pero créanme que está tocado poderosísimo lo que acabamos de observar, Cacinelli. Sí, yo veo a Rodrigo que tiene que ganar tiempo, que en este momento necesita bajarle dos a la intensidad del combate. ¡Uf! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué manera de llevarlo! Desde lo más alto, desde el penthouse hasta el sótano. En malas condiciones el mexicano tiene que sacar la garra, el corazón, el espíritu valiente de los peleadores mexicanos. Pero el estadounidense no se vuelve loco, muy pausado, escogiendo con sus tiempos. Los tiempos del estadounidense son perfectos, mi Pube. Así es, trabajando muy bien el ritmo de la pelea, como lo mencionábamos, ¿no? Es de las mejores cosas que hace Mikey Reyes, siempre empujando hacia enfrente. Conectó muy bien ese volado de zurda y sigue canteriando muy bien las patadas esas que tira solamente Rodrigo. Y sí, tira muy bien los golpes, los volados. Fíjate que yo creo que aquí la diferencia de uno y de otro han sido los ritmos. El que está imponiendo su ritmo es Reyes y García todavía parece que está incómodo. Se le ve que no puede ajustar. Sobre todo que lo mantiene pensando, ¿no? Ya sea si va a atacar con un volado, con una combinación larga o intentar ese derribo que ya lo ha hecho en tres ocasiones en lo que llevamos de combate. Así es, Mikey Reyes, el hombre que lleva en las artes marciales mixtas, 11 años entrenando. Se nota el oficio que tiene y el mexicano reculando, el mexicano intentando mantener el ritmo. Sí, y por lo pronto ganándole la batalla, por lo menos mental al mexicano, que lo empieza a hacer retroceder. Había salido muy agresivo en los primeros segundos y se ha dado cuenta de que, espérate un segundo, no puedo ir como caballo desbocado. Llévatela más leve, ¿no? Pasito a pasito, suave, suavecito. Pero créanme que de suavecito aquí en combate global no hay absolutamente nada. ¡Qué manera y qué acción desde el primer segundo! Intentaba llevarlo ahí el derribo el mexicano. Tiene que pensar bien las cosas, tiene que llevársela más leve. Porque le ha entrado la izquierda tanto con la pierna como con los golpes de este hombre que es peligrosísimo. El Mikey Reyes, el malicioso, los dos ahí en las trincheras del campo de batalla. Buena, patada extendiendo. Y ahí es donde el mexicano tiene que aprovechar cuando están en el terreno corto. Ahí cada golpe que lanza, cada golpe tiene que ser efectivo porque hasta el momento el estadounidense se está llevando la batalla, Pube. Así es, está haciendo muy buen trabajo Mikey Reyes manejando bien los ángulos, ¿no? Entra y sale, da ese pasito para atrás y luego conecta sus golpes utilizando la distancia a su favor, ¿no? Y cuando él lo ve necesario, también intenta llevarla a la pelea a Ras de Lona, confundiendo y manteniendo, pensando en todo momento a Rodrigo García, que en mi opinión poco a poco se está sentando también en la jaula y conectando ya un poquito mejor los golpes. Uy, tú has estado dentro de la jaula con García. ¿Qué herramientas tiene él en este momento a su disposición para empezar a nivelar un poco el combate? Es un peleador mucho más agresivo. En aquel entonces me tocó compartir la jaula con él en un formato diferente. Eran cinco minutos solamente fuera de un torneo. En ese momento él utilizó los cinco minutos para tirar la cantidad de golpes que podría tirar en ese momento. Ahorita siento que no ha encontrado su ritmo todavía, pero como lo mencionaba, ¿no? Poco a poco se ve mejor dentro de la jaula y vamos a ver cómo se hace añeja esta pelea. Diez segundos, menos de diez segundos para que se nos vaya el primer episodio. ¡Qué manera de iniciar con muchísima acción Combate Global! Aquí es donde inicia el segundo episodio. Recuerden, las batallas en Combate Global pactadas a tres. Tenemos el Open Scoring que ya mencionaba Lindsey Cassinelli en cualquier momento. Buen derribo por parte de este que es el Internacional Mikey Reyes con sus seis victorias y cinco derrotas de forma amateur. Ganó en cinco ocasiones, tuvo tres revés, mostrando buena experiencia hasta el momento con esa guardia zurda. También es muy complicado para un diestro enfrentar a los zurdos, Lindsey. Sí, y todavía sigo insistiendo que Rodrigo no encuentra su lugar de equilibrio. No está cómodo, ¿va? Incómodo dentro de la jaula. Vamos a ver si empieza a hacer, como dice Pueblo, los ajustes necesarios. Ahí están. Ahí está la tarjeta de los jueces. Y los tres han dado como ganador a Mikey Malicious Reyes 10-9. Yo también me quedo, ¿eh? Yo también me quedo con lo que están haciendo los jueces hasta el momento en este Open Scoring. Solo aquí en Combate Global. Para que todos ustedes vivan de forma diferente. Buena izquierda, sentando. Y ahí enciende la máquina de golpes. Tremenda tormenta la que acababa de lanzar el estadounidense representando a Oxnard ahí en California. Saludos a toda la comunidad latina. Y esta es la cámara del referee, Pube. Así es. Excelente tomo aquí de parte de la Ref Cam. Y observamos ese intercambio, ¿no? Mikey Reyes utilizando lo que hace mejor, ¿no? El volumen hacia enfrente y tratando de llevar la pelea a Barcelona. Pero antes de eso, no hay que olvidarnos, ¿no? Que Rodrigo García conectó una muy buena patada a la zona media. Y también un derechazo que, yo estoy seguro, minó poquito a Mikey Reyes, ¿no? Aunque no lo demuestre así esto ahorita. Bueno, mira que está sangrando en este momento. Uf. En algún lado aterrizaron esos golpes porque está sangrando, me parece, de la frente o de la nariz. Y ahí están las estadísticas parciales hasta el momento. 42 golpes por parte del sensacional Malicious Reyes y Rodrigo García, el pelón. 33 golpes, la efectividad mayor para el de Estados Unidos de Norteamérica que ya lleva dos derribos. Y ahora castigando ahí con el clásico 1-2. Cambia de guardia de forma constante este que es el pelón. Sigue sin sentirse cómodo, Dinamita. ¿Sabes qué? Entra y recibe cuando está tratando de tirar hacia adelante. Pero recibe nato. Entonces no sé qué tipo de ajuste podría hacer en ese momento, Juve, porque no puede exponerse de esa forma para tratar de conectar un golpe. Así es, está entrando demasiado frontal hacia la guardia de Mikey García, ¿no? Como lo mencionábamos, no es fácil prepararse para un zurdo. En primera instancia, hacía el ajuste para él poniéndose también de guardia zurda, cambiando de guardia constantemente. Últimamente ya dejó esa estrategia de lado y está entrando completamente frontal con la guardia derecha. Y Mikey García lo está haciendo de manera excelente, ¿no? Un medio pasito hacia atrás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero qué bombazo acabamos de observar! Esto es lo que nos gusta de Rodrigo García, que tiene chispazos, que tiene corazón, que no deja de ir hacia el frente, que es un auténtico guerrero de esos mexicanos contra la inteligencia de Mikey Reyes. Es un tipo que está actuando según el ritmo. Él está imponiendo los ritmos de la batalla. Vean nada más ahí. Se convierten en dos auténticos polos. Dividen lona en esta jaula. Intenta cerrarle los ángulos. Este que es Reyes a García. Pero hasta el momento simplemente está ruyendo al combate en estos últimos 10, 20 segundos. No encuentra el sur, el norte, el este y el oeste. No haya la manera en la cual meterse de forma franca a la guardia del estadounidense. Una vez más, intercambio de golpes es bueno. Recuerde, nada más y nada menos que en la estelar está un hombre invicto. Será una batalla espectacular contra uno de Monterrey, Nuevo León. Mi querido Pube, tu comentario queda poco menos de un minuto en este segundo episodio. Golpe bajo ahí que detiene las acciones momentáneamente. Y también le bajó un poco la mira a Cacinelli porque no le dio precisamente en el estómago. Sigo diciendo que él entra de una forma, no sé, no es una forma desordenada, pero es una forma franca, ¿no? Termina exponiéndose de más a la hora de querer conectar en los golpes. Así es y vean nada más como ya 37 segundos aparece Mikey Reyes. El tocayo de Mikey, pero García al cual le mandamos un abrazo temendo boxeadorazo. Buena la patada ahí extendiendo a su máxima expresión la derecha. Le dio duro, le dio duro. Está resintiendo ya este que es Rodrigo García. El pelón, el que está estudiando para ser contador público. Allá en México, 10 segundos, 9, 8, 7, 6. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cacinelli? Que Mikey Malicious no ha quitado el dedo del renglón. Y sigue dominando este combate. Tercer y último episodio. Díganos en casita a través de las redes sociales. Ahora incómodo también. Esto se va... Con los ojos, sobre todo el ojo izquierdo, bastante cerrado. Así es. Díganos si se va a acabar en Nocauto o no. Y ahora aparece este que es Mikey Malicious Reyes. Que usted observa a la derecha. El mexicano con el ojo prácticamente cerrado, Cacinelli. Sí, bastante, bastante incómodo en la hora. Porque si con los dos ojos estaban entrando los golpes. Imagínate ahora la cantidad de golpes. Porque de alguna manera, Mikey, no baja el nivel. No baja la velocidad. No baja el volumen de golpes que está tirando. También siendo muy inteligente a la hora de escoger los golpes. Ya tenemos el open scoring, Pube. Así es. Ahí estamos viendo. Los jueces coinciden conmigo. Coinciden con Lindsey. Y muy probablemente contigo, Leo. Dándole los dos rounds a cero a Mikey Reyes. Él tiene que saber esto. Y creo que lo sabe. Está haciendo un tercer round bastante inteligente. Pero le bajó el ritmo a la pelea poquito. Si se dan cuenta, entra. Conecta sus golpes. Se sale. Es más tranquilo. Más inteligente. Rodrigo ya está lastimado. Tanto por ese, como vemos, el rostro bastante lastimado. También en los golpes al cuerpo le han causado ya estragos este tercer round. Escogiendo sus guerras. Sus batallas, Lindsey. Sí, tremendo combate de parte de Mikey Malicious. Hasta el momento ha hecho las cosas a la perfección. Salió con un plan y lo ha ejecutado tal y como lo había planificado. Mientras que Rodrigo no ha podido hacer los ajustes necesarios para llevar la pelea a donde le es más cómoda él. Claro, nunca, nunca se ha sentido cómodo. Y ahora sí, intenta llevarlo ahí. Hacia el epicentro de la lona. Y ahora, a recordar que Mikey Malicious Reyes viene de perder con Pablo Caballero. Perdió por una sumisión. Así es que qué importante sería para su récord llevarse esta victoria. Buena derecha y cruzada mostrando poderío. Aún hay mucha energía. Aún hay mucha estamina por parte del mexicano. Un derribo más para él. ¿Qué es lo que sucede a un costado? ¿Qué batalla nos están regalando? Pube, Pube Alvarado. Así es, haciendo los ajustes, ¿no? Rodrigo buscando ahora la pelea a Ras de Lona. Para ver si por ahí puede encontrar la llave de darle la vuelta. Y tratar de terminar este combate. Que es lo que necesita, ¿no? Todos lo sabemos. Aquí en el estudio, ahí en casita, están viendo también en el Open Scoring. Que los dos rounds los ha ganado Mikey Reyes. La única opción que tiene el mexicano. Es buscar un knockout impresionante. O una sumisión. Sí, pero es en estos segundos donde se ha visto mejor. Sí, sí, sí. Este tercer episodio yo lo he visto a favor del mexicano. Al igual que tú. Aunque ya no le basta. Obviamente porque sabemos que los jueces ya le han dado los dos primeros a Malicious. Que hoy vino Maliciousísimo. Estamos viendo, ¿no? A diferencia del primer y segundo round, lo que comentaba yo. El ritmo de pelea ya bajó. Ya hizo lo suyo Mikey Reyes para minar a Rodrigo García. Bajarle ese ritmo alto de pelea que maneja normalmente con el daño que le propinó. Y ahorita es una pelea mucho más tranquila que domina hasta cierto punto Mikey Reyes a distancia. Y haciendo las cosas así de forma y de manera inteligente. El estadounidense. Buena la patada. Porque también es importante eso, ¿eh? Que sí le bajó un poco al ritmo, pero no deja de castigar. No deja de lanzar golpes, de contraatacar, de contragolpear, ¿no? Le bajó al ritmo, pero no apagó la máquina. La máquina todavía sigue buscando el combate ahí, conectando golpes importantes. No es que el mexicano esté ganando ese tercer round de calle, ¿no? No se puede decir. Quizás el round más parejo, pero no es que el estadounidense no esté haciendo su trabajo. Así es. Sigue buscando la pelea con agresividad, con combatividad, con buen uso de técnica. Esto sobre todo técnica del boxeo. Porque vean el intercambio de golpes. Les intenta hacia la parte media. Y vean el volado espectacular por parte de García, de Mikey Reyes, que ahora contragolpea con la izquierda. Y ese golpe recto directamente hacia la faz de su oponente, al cual le queda poco más de medio minuto para demostrar lo contrario. Un knockout o una sumisión. Al parecer es poco tiempo el que le queda, Pube. Así es. Y haciendo muy bien el trabajo de counter Mikey Reyes, ¿no? Viviendo muy bien la distancia. Da ese medio pasito hacia atrás y conecta ese recto de surde en repetidas ocasiones. Es lo que ha hecho mejor, ¿no? Y sobre todo que también tira combinaciones en todo momento. Últimos 10 segundos de este round, Leo. 10 para llevar. Así es, Futura. 10 para llevarle. El Dios Cronos dice que apenas quedan ya unos cuantos segundos. La batalla va a terminar. A favor del vencedor, por decisión unánime, Malicious, Mikey Reyes. Así es que el nuevo récord queda con 7 victorias, 5 derrotas, dando una enorme exhibición. ¡Suscríbete!